Bueno, buenas noches. Voy a comenzar a grabar la nueva clase. Estaban todos invitados al Zoom. Bueno, hasta ahora no se enganchó ninguno. Cualquier cosa, si alguien viene durante el grabado de la clase, lo admitimos. Voy a proceder a compartir pantalla. Seguimos en la unidad 3. Ahora vamos a ver el tema, la sequía, la clase número 12. Bien. La sequía. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De sequía, de un suelo seco. Desde tiempos inmemoriales, la sequía y la falta de agua han sido factores determinantes del desarrollo humano. Es decir, limitan el desarrollo humano. Las grandes hambrunas han propiciado movilización de pueblos completos y en ocasiones su decadencia y desaparición. Pero también la sequía ha sido el motor del desarrollo tecnológico al impulsar sus avances científicos para mejorar la gestión del agua. Ahora vamos a ver un videito que es muy corto, que se llama Sequía, causas y consecuencias. Yo quiero que lo vean ustedes, dura dos minutos y medio, que les habla de qué es la sequía. En este nuevo video descubriremos qué es la sequía, sus causas y sus consecuencias. Bueno, este video lo ven ustedes, ¿sí? Lo ven ustedes por su cuenta. Así tienen una idea. Ahora vamos a ver nosotros qué clases de sequía existen. Miren, eso es sequía. Bueno, tenemos la sequía meteorológica, la agrícola y la hidrológica. La meteorológica es la sequía que se debe a la ausencia o escasez de precipitaciones durante un periodo determinado. A ver, es lo que estamos pasando nosotros ahora por un periodo de sequía. Si bien llovió el domingo, llovió bastante, por suerte, gracias a Dios, pero eso no es suficiente como para decir que se acabó la sequía. El río Paraná sigue muy bajo. Hasta que eso no se revierta, vamos a seguir en periodo de sequía, de aguas bajas. O limnofase. Potamofase se llama cuando es periodo de inundación o de aguas altas. Potamofase. Y cuando son aguas bajas, se le dice limnofase. Tenemos otro tipo de sequía que es la agrícola. Bueno, este tipo de sequía afecta a los cultivos y se debe a la ausencia de lluvias o a la actividad agrícola mal planificada. Por ejemplo, tengo cierto tipo de suelo, no puedo plantar cierto tipo de cereal. Por ejemplo. Y luego tenemos la sequía hidrológica. Se produce cuando las reservas de agua de la zona están por debajo de la media. Que eso es más o menos lo que le pasa a nuestro río Paraná. Se puede deber a la falta de lluvias o a la inadecuada actividad humana. Bueno, acá podemos hablar de la regulación de las represas. Yo creo que ya les había comentado que desde que nace el río Paraná hasta su desembocadura existen 63 represas. O 64, no estoy segura. Creo que eran 64 represas. Que están ubicadas todas sobre la margen del río Paraná. Entonces, que abran o no las compuertas también implica periodos de sequía o no. Ustedes saben... Bueno, ellos regulan justamente el pasaje de agua a través de los riques. Ahora cuando vayamos en la próxima clase de las inundaciones, creo que vamos a recordar... A ver si alguno de ustedes, no. Ninguno de ustedes seguramente, o sí, no, creo que no, habrán vivido lo que fue el año 82 cuando acá se rompió el dique del río Negro. Entonces las compuertas que estaban cerradas se rompieron e inundó a toda la ciudad. A toda la gran resistencia, no solo la ciudad de resistencia. Ni hablar de vilelas, de antequeras, de barranqueras. Bueno. Ahora vamos a ver las principales causas de la sequía. La ausencia o escasez de lluvias, sobre todo durante épocas que le corresponden, por lo general, el agua es escasa. Cuando hay muy poca agua, que es lo que nos está pasando. Las actividades como la sobreexplotación de tierras agrícolas, el riego excesivo o la deforestación, fomentan la erosión y afectan negativamente la capacidad del suelo para almacenar y retener agua. ¿Qué quiere decir? Fomentan la erosión del suelo. El suelo queda pelado. Sacan el bosque para plantar, para hacer plantillos de soja, por ejemplo. Sacan todo el bosque de esta zona para poder plantar soja. El suelo, al quedar pegado, no tiene esa protección que le daban los árboles y que le daban los pastos. Entonces, al quedar pelados, literalmente, el aire, el viento y el agua comienzan a erosionarlo, a gastarlo, como ya habíamos visto, esos procesos geológicos de erosión y remoción del suelo. Al quedar tan expuesto, tan erosionado el suelo, comienza a perder toda la humedad que venía acumulando y cada vez las capas se hacen más y más profundas, se van secando, 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 secando. Entonces, ese suelo ya pierde su capacidad de suelo. Antes era un bosque, solo lo pelé para plantar, ahora no me sirve para nada. Bueno, estos efectos se desencadenan sobre todo a nivel local. Después, otras son las actividades que fomentan el cambio climático y el sobrecalentamiento global. Este tema también lo vamos a ver ahora. No hoy, luego del tema de inundaciones, creo. Tanto las actividades humanas como naturales. Esto provoca el aumento de precipitaciones con inundaciones en determinados lugares y periodos de sequía y calentamiento en otros. Así como nosotros ahora estamos padeciendo sequía en alguna parte del planeta, tienen que haber inundaciones porque el planeta, por más que los extremos son malos, siempre equilibra. Bueno, esos son efectos a nivel global, a nivel planeta. Después, la utilización en agricultura de productos tóxicos como el amoníaco aumenta el riesgo de desertización. La desertización es justamente, va a matar todo, por ejemplo, se usa mucho para matar plagas o plagas como pastitos, no me sale la palabra, pastitos digamos que se meten entre los cultivos y comen al cultivo, digamos que le hacen mal al cultivo, entonces se utiliza para eso, para hierba mala y ese tipo de cosas, para eliminar ese tipo de hierbas, y a la vez elimina todo a su paso. Elimina también los microorganismos del propio suelo, los bichitos que viven en el suelo, la microfauna, y va matando todo a su alrededor. Al ya no haber microfauna, el suelo ya no trabaja como tal. Recuerden que si bien el suelo se lo considera un elemento abiótico, sin vida, si uno lo analiza en profundidad al ver la cantidad de microorganismos que conviven, que viven en el mismo suelo, en las distintas capas, y que se encargan de los distintos ciclos del mismo suelo, entonces es por eso que al suelo en realidad se lo considera un elemento biótico, no abiótico, porque el suelo, a pesar de ser tierra, tiene vida. Y bueno, y por último los periodos irregulares de precipitaciones, que bueno, es lo que estamos pasando ahora, ¿no? Los principales efectos del déficit de agua. Déficit es falta. Los impactos de primer orden se limitan a los biológicos. Acá podemos ver animales muertos. Se ha secado una represa y vemos los animales muertos. Daños en plantas, animales, mientras que en el orden superior se asocian al perjuicio económico, los grados de responsabilidad y los cambios o efectos a largo plazo. Según los rubros de daño, se pueden clasificar como económicos, ambientales y sociales. Como siempre, los económicos van primero. Primero se analiza siempre el daño o el impacto económico. Luego vienen los ambientales y los sociales. Por lo general el social viene antes que el ambiental. Y bueno, y estos tres, económico, social y ambiental, no se olviden que son los ejes del desarrollo sustentable. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los económicos. Los efectos del déficit de agua económico o los impactos. Los impactos negativos a nivel económico. Pérdida de la producción agrícola, pecuaria, forestal y pesquera. Recesión en la tasa de crecimiento económico regional. Al no haber cosecha o al no haber ganado, no hay ganancia. Pérdida del ingreso de productores, comerciantes, transportistas. Aumento en la demanda de energía. Decremento en las industrias y actividades asociadas o dependientes. El transporte, desempleo y falta de crédito y actividad bancaria. Menor flujo de activos. Disminución en los ingresos y beneficios a través de impuestos. Ahora los ambientales. En principio el daño a los ecosistemas. ¿Por qué? Porque esto no está bien. Este ecosistema no está bien en este momento. Está mal regulado. Erosión y pérdida de suelos. Degradación de la calidad del agua y del aire. Y degradación del paisaje. Cuando se producen largos periodos de... De... De sequía. Los suelos comienzan a... A salarse. Comienzan a producir... A producir más sales de lo normal. Y al salarse el suelo comienza a salar las aguas. Y ahí vienen... Ese es el gran problema, por ejemplo, que tiene hoy el impenetrable. Que el agua que sale de las napas no es potable. Porque la mayoría de la gente del impenetrable bebe agua de pozos. Sus animales beben agua de pozos. Y al estar salado el suelo, sala el agua. Y es intomable. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer pozos mucho, pero mucho más profundos. Y es muy costoso. Y no todos pueden hacerlo. Por eso también es un grave problema. Porque sabemos que... Si bien existen grandes terratenientes instalados en el impenetrable. Que a ellos no les preocupa el tema del agua. Porque ellos consiguen. Pero son los pequeños terratenientes. Son los pequeños agricultores. Los pequeños ganaderos. Los que lo padecen. Porque ellos no tienen... No tienen la posibilidad de hacer esos pozos. Y tampoco el gobierno les da crédito para este tipo de emprendimiento. Son algunas ONGs extranjeras. Las que están trabajando actualmente en el impenetrable con ese tema. Pero ellos tampoco pueden cubrir absolutamente todo. Todo el terreno. Y tampoco deberían. Porque eso tendría que ser preocupación del mismo gobierno. De nuestro gobierno. El gobierno tiene que servir al pueblo. No tienen por qué venir de afuera a darnos una mano. Está bien. Y lo agradezco. Pero el gobierno tendría que ocuparse de su propia gente. En vez de estar... No sé. Gastando fondos públicos en otras cosas. Y por último, los problemas sociales. La escasez y cantidad de alimentos. Cada vez hay menos alimentos. Problemas de salud. Y aumento de morbidad en los sectores vulnerables. Conflictos entre los usuarios y sectores del agua. Desigualdad en la absorción del impacto. Es lo que yo le estoy diciendo. Una empresa grande. Instalada en el impenetrable. Que tiene absolutamente... Todos los medios para conseguir buena agua. No es lo mismo que un pequeño productor que no puede hacer un pozo a profundidad. Baja calidad de vida e incremento de la pobreza. Inestabilidad social. Marginación. Migración hacia áreas urbanas. O al extranjero. Inclusive. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez son más. Digamos, cada vez es menos la gente que trabaja en el campo. Y se viene para las grandes ciudades, ¿no? Aunque paradójico, durante una sequía, también hay sectores, empresas e individuos para quienes el fenómeno significa ganancias. Es decir, no todos son pérdidas ni efectos negativos. Entre otros sectores que pueden obtener beneficios y ganancias, con esto figuran. Los productores agrícolas de otras áreas que sacan al mercado sus excedentes a precios significativamente mayores. Somos víctimas todo el tiempo. Los transportistas y comerciantes que aumentan sus actividades y precios para movilizar y vender alimentos, maquinarias, herramientas, animales, etc. Sin palabra, Moyano. Los industriales y constructores relacionados con el agua. Productores de motores, bombas y accesorios. Tuberías, equipos eléctricos y de control y medición. Así como las compañías perforadoras, estimuladoras de lluvia, de tratamientos de agua, etc. ¿Qué es una estimuladora de lluvia? Un ejemplo de una empresa estimuladora de lluvia que acá no se realiza. Tengo entendido que en Chile lo hacen e incluso en Mendoza. Lo que hacen es volar a la altura de donde se encuentran las nubes y eliminar una carga de electrones negativa sobre las nubes. Entonces, ¿qué hacen? Las nubes se recargan y provocan lluvia. Pero eso es carísimo y no siempre da resultados en nuestra zona. No creo que suceda. Allí por ahí es un poco más fácil por el hecho de que al ser zona de montaña, siempre hay nubes, siempre hay formaciones nubosas. Pero acá es inviable. Aparte es inviable. Es imposible. Pero ¿la famosa máquina de lluvia existe? Sí, existe. Bueno, y luego tenemos empresas suministradoras de energía eléctrica y combustible por el aumento de la producción y consumo de energía por refrigeración. Y bueno, y por último las farmacéuticas y los servicios de salud por el aumento de los padecimientos. El desarrollo de la tecnología en general es más acelerado y vigoroso, impulsado por la necesidad de aprovechar mejor el agua disponible. Entonces, repetimos, la sequía es el gran motor del desarrollo tecnológico. Ahora veamos posibles soluciones. Este es el último. Para la sequía. Por suerte hay algunas posibles soluciones para las sequías que pueden ayudarnos a mitigar los efectos e incluso a evitarlos en ciertas zonas. A ver. Construcción de presas y embalses para almacenar agua y liberarla cuando haga falta. Pero eso también es muy relativo porque suponiendo realmente es, digamos, el que maneja ese tema, ¿no es cierto? Digamos, el que está arriba, aguas arriba, digamos, que no perjudique al de aguas abajo, que realmente le permita la llegada al de aguas abajo. Y eso es todo muy, tiene mucho que ver, digamos, el tema económico y político, sin duda. Así que, para mí es muy complicado ese tema, yo no lo, pero por ahí si se da la posibilidad, bueno, sería una buena, una buena solución. Bueno, monitorear las sequías, medir los niveles de lluvia y compararlos con el uso de agua puede ayudar a tomar medidas para evitar próximas sequías. Es decir, ¿cuánta agua estuvo cayendo y en qué la estuve utilizando? El uso de tierras, como la rotación de cultivos para disminuir la erosión o durante los periodos más secos, sembrar cultivos con menor demanda de agua. Sabemos que la soja, por ejemplo, consume una inmensa cantidad de agua. Por eso, por eso es que desertifica a todos los suelos del impenetrable. Por eso es que los destruye a los suelos del impenetrable, porque no solo consume muchísima agua, muchísima más que el resto de los cultivos, como podrían ser el sorgo, el trigo, el maíz. Sino que además consume todos los nutrientes del mismo suelo, lo destruye ese suelo, no vuelve a ser lo que era, es imposible, lo destruye. El uso de tierras, bueno, como la rotación de cultivos, captar agua de lluvia, es decir, esto creo que es lo ideal. Almacenar agua en zonas adaptadas para ellos, como techos, ese yo creo que es, siempre hablando de pequeños productores, de pequeños agricultores, yo creo que esa es la mejor alternativa que tenemos. Y yo me estoy situando mucho, bueno, en zonas de cultivos, digamos, y hablo del impenetrable, pero es para todos, para todos. Bueno, y después, construcción de trasvases como acueductos, canales, redirección de ríos para regar y abastecer aguas propensas a la sequía. Bueno, ahí también, ojo, que las cosas se pueden hacer mal. Hubo un proyecto muy grande que se llevó a cabo, los bajos del Chaco, perdón, no me está saliendo el nombre. ¡Gracias! Aquí, en toda esta zona, se trabajó la canalización, y fue un desastre. ¡Ay, no me está saliendo la zona de los bajos! ¿Por qué no me sale ese nombre? Dios, 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 Dios. Ah, ya sé, a ver. Cuencas del Chaco. Cuencas, imagen de Cuencas. Cuencas, imagen de Cuencas. Cuencas, imagen de Cuencas. De los bajos, bajos de Choroti. Está peinada. Toda esa zona, toda esta zona fue canalizada, con la idea justamente de ayudar justamente en épocas de escasez. Se redireccionaron los arroyos y los ríos para abastecer a los campos. ¿Pero qué pasó? Se trabajó tan mal que directamente como que el agua no podía traspasar, digamos, los mismos canales que se habían hecho. Fue un desastre, fue un desastre, y tipo, nunca se pudo frenar y esa zona quedó, como que se inundó, como que perdió la capacidad de suelo que tenía y se inundó. Y este fue un proyecto del gobierno. Y ahora mismo se está haciendo lo mismo en una zona de Castelli, cerca de Castelli, se está trabajando con lo mismo, cerca del Bermejito. Y bueno, entonces existe un gran temor por parte de los estudiosos. Y cuando hablo de estudiosos, estudiosos del tema, no porque estudien mucho. Cuando hablo de eso, de que hagan con el Bermejito lo mismo que hicieron con los bajos del Tacuarí. Así que bueno, y se estaba llevando a cabo una serie de diques, de colocación de diques, y con puertas para regular, y creación de canales. Lo que van a lograr es secar el río y seguramente inundar la zona. Que es lo que ya hicieron, por eso, digamos, porque están siguiendo el mismo manual. Ese es el tema. Luego les voy a decir bien los nombres, porque en este momento estoy, no sé, estoy re perdida. Y eso que yo fui a ver las obras y todo. Tengo súper presente la imagen, pero no la puedo exponer en palabras en este momento. Y bueno, y por último, la reutilización de aguas recicladas o residuales. Por ejemplo, hay cierto tipo de agua que se pueden usar en los cultivos. Por ejemplo, en vez de el agua que se utiliza para los animales, para beber a los animales, cuando se cambia el agua, en vez de tirarla, de eliminarla, directamente se la puede destinar, ¿no es cierto?, al riego, por ejemplo. Esa es una idea. Existen miles. Bueno, la clase que viene vamos a hablar de inundación. Y bueno, seguramente les voy a... Sí, los bajos del Tacuarí. Bueno, ahora voy a ver bien ese tema. Y se los voy a comentar. La próxima clase, entonces, es inundación. Como hoy estoy muy dubitativa, si les quedaron dudas, que necesitan que les aclare, avísenme. Me mandan por privado, me mandan en el foro, en el WhatsApp, lo que quieran. Y yo estoy acá para... para ayudarlos. Bueno, es un tema interesante. Es un tema interesante, no es tan complicado, pero bueno. Nos vemos la próxima clase, chicos, pues vamos a hacer lo mismo. Yo a las 9 comienzo la filmación del videíto, y si alguien quiere estar presente, bueno, va a ser bienvenido. Hasta luego. Hasta luego.